Sofía Castro decidió elogiar a su mamá Angélica Rivera, ex primera dama de México, tras haber concluido el sexenio de Enrique Peña Nieto. Fue en su cuenta de Instagram donde la joven actriz dedicó unas especiales palabras a su progenitora. Te amo, te respeto y te admiro. ¡Qué honor compartir contigo estos años! expresó Sofía Castro al inicio de su mensaje dedicado a Angélica Rivera. Sofía Castro resaltó que su mamá Angélica Rivera siempre estuvo incondicional tanto para ella, como para sus hermanos y su esposo. Gracias por no soltarnos de la mano, por siempre encontrar la estabilidad que necesitábamos los siete, por esa gran mujer que eres y sobre todo gracias por representarnos. Solamente tú sabes tu propia historia y lo vivido durante este tiempo. Sigue volando gaviota, con esas alas tan grandes que tienes. Anteriormente Sofía Castro había hecho lo mismo para su padrastro Enrique Peña Nieto, a quien felicitó por su ardua labor como presidente de México. Presidente, gracias, siempre, gracias, dejo su alma completa por nuestro país, gracias por su amor por México, por dejar a un lado las criticas y siempre ver por el bien de nuestro país, manifestó Sofía Castro al inicio de su carta a Enrique Peña Nieto. Porque jamás dudo ni un solo segundo de las decisiones que tomaba, siempre fue por el bien de México, porque aún nadando contracorriente siempre fue firme y con convicción. Habrá ocasiones en que seis años se vean como un segundo, en otras, que representen una vida o una eternidad. Esto, lo sabe usted mejor que nadie. Y como hija te agradezco tu amor, tu ejemplo, tu calidad humana, por darnos ese ejemplo de amar a México, de respetar la opinión de los demás, por siempre durante seis años verte trabajar y jamás dejarte tambalear por nada. Al finalizar su amplio texto, la actriz Sofía Castro comentó, gracias por siempre. En esta nota, Enrique Peña Nieto Sofía Castro Angélica Rivera. Enrique Peña Nieto Sofía Castro.